Este es el avión que presuntamente recibieron el expresidente de la República, Mauricio Funes, y su exfuncionario, Miguel Menéndez, Mecafé, quien además fue impulsor de su campaña presidencial. De acuerdo con la Fiscalía, una sociedad guatemalteca se los entregó a cambio de recibir un contrato para la construcción de un puente en el río Lempa, sin que tuviera la capacidad para asumir el trabajo. Se encuentran documentos en los que se establece cuál era la bitácora de vuelos de esta aeronave hacia lugares que no tenían nada que ver con el trabajo de la Presidencia de la República, en fechas en las cuales tampoco era común que el exmandatario saliera del país. La semana pasada, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador recibió el dictamen que respalda el proceso, en el que se les acusa de casos especiales de lavado de dinero y activos. Todo eso va a abonar a la acusación que nosotros hemos presentado en contra de Miguel Menéndez y en contra de Mauricio Funes Cartagena. Al final de cuentas, lo que se establece es que la administración de Mauricio Funes fue una administración corrupta, principalmente desde el expresidente hasta la mayoría de sus funcionarios, principalmente todos aquellos que recibieron sobresueldos. Actualmente estamos ya concluyendo las investigaciones, seguimos avanzando, llevamos más o menos 45 personas ya que las investigaciones están concluidas. Entre las pruebas que la Fiscalía dice tener está el contrato por la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa, ubicado entre La Libertad y Chalatenango. Ese proceso inició en 2013 a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.